¿Cuándo empieza, digamos, esta cuestión de meterte a hacer música? Yo creo que desde siempre estaba muy presente la música. Mi vieja rasgueaba, mi padre cantaba. A mi padre le gustaba Harry Belafonte. Sí, claro. En esa época. Entonces escuchaba. Calypso, ¿verdad? Desde Calypso, sí. Hasta la música folclórica. Mi vieja también escuchaba los chansoniers franceses. Y se decía en casa que el nene era sensible, ¿viste? Como que yo bailaba al ritmo del lavarropas. Porque esa era como la anécdota graciosa de cuando era bebé, ¿viste? Me movía, ¿viste? Me contoneaba con el lavarropas. Y después, bueno, que había una cierta facilidad, ¿viste? Que yo cantaba, que me acordaba de melodías. Pero realmente hasta que no llegué a Buenos Aires, donde vi un compañero mío ahí en la Escuela del Sol, en sexto grado, que tocaba el piano muy bien y tocaba la guitarra, Julián Benjamín, un compañero de la vida también, dije, quiero eso. O sea, fue como una cosa muy interna de, uy, me gustaría. Y bueno, mi tío me regaló una guitarra y ahí empecé. Mi vieja tuvo el buen tino de mandarme a profesores que habían estudiado con Irma Costanzo, guitarristas clásicos, Menecha Casano y Néstor Gestrin, oriundos de Mendoza. Y aprendí con ellos la base de la guitarra clásica y eso fue muy bueno. No me importa nada de nada, desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabato y mucha estabilidad, ya está estupado en la escala social. ¿Y empezaste a componer? Sí, inmediatamente, sí, componía y era muy orejero, ¿no? O sea, aprendía, me acuerdo de verlo a Cacho tirado tocando Sillo Fuera Rico y grabarlo, viste, por este canal, ¿no? En esa época, ¿no? En ATC, en aquella época. Y me acuerdo de haberlo grabado en caseta y sacarlo tal cual y mi maestro estaba como sorprendido. Era muy orejero y sí, componía mucho y muy variadito ya. Claro, ¿qué cosas, por ejemplo? Desde cosas, desde un tema country para hacerla reír a mi vieja con una letra graciosa, hasta una milonguita. Tenía como mucho, muy metida la raíz folclórica del norte y por eso, desde John Baez, Dylan a los Beatles y Cat Stevens. Y bueno, y el folclórico. James Taylor, que sí, Crosby, Stills y Nash, que llegaron después. Eso mismo escuchábamos de adolescentes acá, ¿no? Y aparte en esa época, estaba full. La armonía, claro, la armonía vocal. Y bueno, y eso con empezar a escuchar lo que se escuchaba acá, viste. En sexto grado los pibes cantaban las manos de Fermín, ¿no? De Spinetta, o escuchaban Charlie García y el jugo de tomate frío de Manal, viste. Cantaban en el recreo y yo escuchaba todo eso y le luteé, viste, descubrir esas cosas. O sea que el humor estaba presente en la forma de imaginar la música, digamos. Totalmente, sí. Y el humor siempre. Sí, porque aparte, mi madre como terminó hablando siete, ocho idiomas, viste, el juego de palabras era una cosa, viste, era como un desafío. Entonces, ella te desafiaba a vos, de chico, a ver con qué se te ocurría. Entonces, vos querías hacerla reír con algún juego de palabras, con el francés, inclusive, viste, con el italiano, con el portugués. Ni hablar del castellano y el inglés. Entonces, ese juego de palabras, los puns, como dicen en inglés, los puns, estaban muy presentes. Y creo que sí, que ahí entró mucho el tema del humor, ¿no? Y bueno, lo que es también la canción, tratar de congeniar sonoridad con sentido de la palabra. No te miré, pero te vi, ahí. Ay, si pudieras ver lo que no demuestro, ay, si la vieras, la procesión va por dentro. Instrucción cívica, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Instrucción cívica, siempre digo que fue un bello accidente, ¿no? Fue realmente mi primer tropezón con la música, viste, porque fue todo un malentendido tremendo, porque nos enganchamos dos compañeros de la escuela, este compañero Julián Benjamín y yo, a hacer una banda. Y en un año, me acuerdo que fue como en el 84, hicimos un demo en los estudios del Jardín, este de ahí de la calle, los famosos estudios del Jardín, hicimos un demo de folclore y un demo muy pop, rockero. Y en ese demo había una canción que se llamaba Obediencia de Vida, que a mí me gustaba el título, me gustaba la idea de jugar con la Obediencia de Vida, porque era un tema que estaba en el tapete. Y yo como tenía la voz muy grave, tenía un rollo con la voz grave mía, y trataba de cantar agudo como Sting, ¿viste? Y lo obligaba a cantar a Julián, y nos reímos mucho hoy por hoy de eso, porque, claro, a Julián no le gustaba cantar, pero tenía una voz linda, ¿viste? Pero no se hallaba el doble. Y yo lo obligaba a cantar a Julián, y yo le hacía voces secundarias en falsete, y terminábamos sonando como las ardillitas, ¿viste? Era una cosa agudísima, idealizada. Pero bueno, hicimos un disco que fue Obediencia de Vida, justamente, grabada en los estudios legendarios del Cielito, allá en Castelar, con Gustavo Gauri, Alejandro Franco, bueno, gente muy querida, el vikingo, ¿viste? Uno de los primeros plomos del rock nacional, estaban por ahí dando vueltas. Y aprendimos un poco, ¿no? Las sogas, the ropes del rock con ese disco. Y bueno, fue un disco que Gauri después me ofreció regrabarlo, porque sonaba como las ardillitas. Y yo, orgulloso, dije, no, para mí está buenísimo, y va a salir ahora. Y esas cosas, ¿viste? Terminó saliendo casi un año después, yo me quería matar, ¿viste? Dije, ¿por qué no lo escuché a Gauri? Claro. ¿Viste? Pero bueno, fue un aprendizaje muy lindo, porque a su vez nos permitió viajar, fuimos a Perú, fuimos disco de oro en Perú, una cosa rarísima, llenamos un par de estadios por Lima y Arequipa. Fue un tropezón, pero también fue como la primera vez que tocamos delante de públicos, que el público coreaba las canciones, entonces fue como, ok. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo soltaste la voz que te corresponde, digamos? Mira, en el segundo disco, que fue un disco que fue grabado en los estudios guión, ahí ya empecé a alargar, en el 87, la voz un poco más grave, y fue un disco que lamentablemente no tuvo promoción alguna, tuvo muy poca, alguna gente como Tom Lupo todavía recuerda ese disco, y le dio un poco de manija. ¿Cómo eran las letras de ese disco? Eran, mira, desde muy irónicas, muy en joda, hasta cosas muy puntuales, hablando de, bueno, la obediencia de vida, con una ironía, pero hablando de temas muy profundos. Bueno, obediencia de vida hablaba de un amigo que le pedía disculpas al otro por matarlo, pero tenía que obedecer órdenes, o sea, que era una ironía con una profundidad tremenda. Siempre digo que la ironía en realidad es como un burka bajo el cual se pueden decir las verdades más tremendas, como una buena canción de Sabina. Muy efectiva. Claro. Y obliga al oyente a una segunda lectura también, porque por ahí, viste, largás una carcajada, y dices, ah, ¿qué quiso decir? Sí, sí, sí. Y después estás, ah, pero... Le da el lugar al otro que complete la idea, ¿no? Sí, sí, totalmente. No todo masticado. Sí, sí, sí. A mí me parece que es muy interesante y muy necesaria. No en todas las canciones, pero en algunas, cuando hay alguna lectura, viste, temas como la cumbiera intelectual que salieron después, viste, eran cosas de mirar la sociedad con una sonrisa. Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Y era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban ¿Te sentís como más libre para mirar la sociedad argentina por tu origen? Digamos, como más... Eh, no sé, por ser como un guayer que viene de afuera. Sí. Hay algo de eso, pero me siento muy argentino. No, no, que si falta de compromiso, ¿no? Pero por ahí te da más libertad, digamos. Claro, claro. Sí, sí, pero yo creo que, o sea, lo que criticamos, yo lo hablo con colegas, viste, también, cancionistas que critican lo que uno quiere, ¿no? Porque uno quiere mejorar también, entonces, este... Si no lo criticás. Claro, si no, no te importaría, claro, exacto. Entonces creo que esa crítica, obviamente, intenta ser constructiva, pero sí, hay cosas como, viste, Sostan Fashion, viste, temas que de repente hablo de la sociedad porteña, hay cosas que me molestan, viste, esas cosas de Puerto Madero, la cosa superficial que existe, que está latente en nuestra forma de ser, que creo que nace también de una gran inseguridad que tiene el porteño puntualmente, el argentino en general, ¿no? Pero ese síndrome culo del mundo que tiene el argentino, siempre provocó una cosa muy ambigua, ¿no? Que el argentino afuera queda como un canchero agrandado, cuando en realidad es un gran inseguro, ¿no? Es un tipo que... Necesita el aval, perfectamente, ¿no? Claro, necesita el aval, y vino... Y viajás y te dicen, ¿qué dicen afuera de nosotros? Total, claro, viste. Que hablan de Argentina. Sí, 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 yo me acuerdo porque mi abuelo también era un tipo, viste, muy laburante, pero era muy ganador también, viste, era medio pintón y quedaba como el clásico argentino, viste, que paseaba por el mundo, viste, y se daba ínfulas de esto y aquello, pero en realidad era un inseguro terrible. Claro, estaba el aval completamente, ¿no? Así que siempre hay como un dejo de empatía también, cuando uno hace la crítica, creo que también hay que ponerse en el lugar del fashion, o del puerto madero, viste, lo que fuera, la cumbida intelectual, entender al otro. Pero bueno, esas letras de instrucción cívica seguramente tenían mucho de eso, ¿no? Había una que se llamaba Sangre en el Tintero, que era también una letra tremenda, que decía, bueno, no pienso esperar un siglo entero para derramar lo que estoy escribiendo. Y había como una cosa, una búsqueda que sigue existiendo en este proyecto. Sos tan fashion, siempre en buena compañía, ni te diste cuenta, que te perdiste la mía. Estás tan in, no encontrás la salida, al tedio insoportable, que ya es tu vida. ¿Y cómo compones? ¿Cómo es el proceso de composición? Mirá, soy, por un lado, muy caótico, y por otro, por suerte, soy muy memorioso. O sea que me acuerdo mucho de las ideas y del gen de la idea. Respeto mucho el gen de una idea inicial. Soy muy estribillista, ¿viste? Como los estribillistas del tango. O sea, me gusta mucho un estribillo porque tiene algo muy de mantra, que, viste, vos cantás repetidamente. Y puede ser el origen, ¿no? De ahí puede partir una canción. Sí, puede partir de ahí porque hay una gran esencia en el estribillo, ¿viste? Es como el alma de la canción. Y después, bueno, vas ahí hilando... ¿Y sos de libretita, digamos? La parte A. Sí, 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 sí. Cuando me tengo que... Me lleva, ¿viste? Es como que todas las ideas se acumulan y llevas al papel finalmente algo que decís, bueno, por ahí vale la pena. ¿Primero la letra y después viene la música o...? No, trato de que sea, ¿viste? Que sea algo que estás tarareando y va saliendo... Sí, pero es muy misterioso y trato de no pensar mucho, ¿viste? Trato de que el estado de ánimo de la melodía, de algo rítmico ya te lleve a una esencia de una idea.